¿Qué es el saber científico? Una cosa es investigar y otra cosa es decir, señores, solo hay un saber, que es el saber científico, y además el saber científico tal y como está aquí ahora, porque el saber científico ha habido siempre, que es subordinado al progreso, que es el progreso de los artefactos y de la industria. Claro, en el momento que la modernidad reduce a esto la verdad y excluye cualquier otra realidad, y la materia tampoco tiene nada de divino, no ya que haya sido diseñada, ni de diseño, claro, aquí se produce lo que él denuncia como el reduccionismo. Y claro, por eso él dice, no, no, es decir, investiguemos, claro, investiguemos estas leyes, es decir, que son realmente, es decir, perfectas y complejas. Ahora, si todo se reduce a esto y además se le impone, en las democracias se impone la laicidad como la cuestión central, claro, la laicidad también es una ideología, o sea, porque claro, cuando se dice que no se haga público, que, es decir, las tradiciones no pueden expresarse públicamente, o sea, por mucho que todavía en España hay procesiones, que muchos quisieran también que se hagan aquí, quitarlos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en un estado laico no puede haber procesiones, no puede haber ninguna expresión trascendente. Claro, es cierto que entonces la laicidad también es una ideología, es decir, y es una imposición, es decir, ¿por qué esa ideología es pública y públicamente puede hacer todo y se puede expresar, y la otra, es decir, no se puede expresar? Oye, como mínimo, que se expresen las dos, y que la parte tradicional se puede expresar sin ninguna vergüenza y sin ser atacada. Bueno, después vemos cuestiones como lo de Carmena, ¿no? Los reyes magos salen vestidos no por el vestido en sí, sino hay una desacralización de todo, que es, la izquierda, si eso sigue en pie, pues hay que quitarle lo que es sagrado de la Navidad. Entonces, sí, que siga siendo fiesta, pero una fiesta profana, que se vea como una fiesta profana. Bueno, en este sentido es cierto que esto se ha convertido en una ideología, y además en una ideología mayoritaria e impuesta. Y, claro, el tradicional aquí, pues, en fin, no es que no podamos expresarnos, pero indudablemente, pues somos bichos raros. O sea, yo en un artículo que he firmado he puesto últimamente, iniciado en el chiveismo Casimir, yo entiendo, después se ha puesto doctor en antropología, culturas informáticas, licenciado en filosofía y tal, pero entiendo que en el mundo universitario el que haya visto iniciado en el chiveismo Casimir hubiera dicho este idiota, es decir, no sé, ya no me fío. Es decir, se le ha ido la cabeza, algo pasa, algo pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace veraz el artículo es la licenciatura y el doctorado. Lo otro no lo hace veraz. Lo otro ya es la opinión, este hombre, ¿en qué piensa ahora? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice?